Yo entiendo, Presidente, que usted tiene muchísimo carisma, que tiene muchísimo, que muchas personas lo aman y le agradecen y es tan conocida por haber llegado aquí, pero usted polarizó a la sociedad, la polarizó, y tenemos esto. No sé qué puede usted hacer ahora. Ah, bueno, ayer ya me dio gusto que usted ya dijo no hay polarización, porque así, al menos por decirlo, a lo mejor ya se van aplacando las cosas y no suceden estas cosas, pero pues a mí si algo me pasa, pues yo pienso que el responsable es usted. Y la, o sea, no poder andar a la calle libremente, porque cualquiera te va a aventar la bolsa de pan o te va a pegar un bastonazo. No, no es este. Y es parte de esa polarización que usted generó aquí. Y un malentendido que hizo contra los medios, Presidente, porque usted todos los días denosta y confunde. Una cosa son los medios tradicionales que siempre han estado con el poder y que van a hacer, su único dios es el dinero, como usted lo dice. Los columnistas que están con ese poder. Y otra cosa son los reporteros de la calle, de abajo. Los que andamos en la calle sin guardias, sin carros blindados, sin mecanismo. ¿No te parece que ya? Pues no sé, ¿tiene algo que decir al respecto, Presidente? Sí, pero ya, porque si no, ya vámonos a hacer nada. ¿Usted tiene algo que decir al respecto o nada, Presidente? Nada, nada. ¿No? No.